Bueno, sí, estamos ahora recorriendo un poco la sobra acá en Aguas Dulces. Se está comenzando a preparar lo que es la base del pavimento para la posterior pavimentación. Ya se habían pavimentado 10 cuadras antes de la veda. Bueno, y ahora se está comenzando para completar unas 10, 12 cuadras más en un circuito que va a generar una circulación lateral de Aguas Dulces abarcando los dos extremos. Esta es una obra que se estaba pidiendo mucho por una cuestión de voladuras de polvo. Bueno, el mantenimiento rutinario que generaba estar en Tosca en los tiempos de altas precipitaciones no exigía venir en reiteradas ocasiones a hacer el mantenimiento. De todas maneras, ¿se puede tener en cuenta como una ventaja el hecho de la intervención que se hizo en el verano pasado, que fue una intervención importante aquí en Aguas Dulces? Sí, fue parte de un plan donde lo primero que hicimos fue generar el mantenimiento, un mantenimiento extraordinario porque lo que generamos fue un recargo importante en todas las calles y dejamos previsto en etapas generar en algunas calles ya dejándolas casi prontas para luego venir a pavimentar. Entonces, este es el caso de las que están pavimentadas, que en el verano pasado ya quedaron con una base prácticamente pronta. Bueno, se le tuvo que dar un retoque, perfilar y generar esa base terminada para poder generar la pavimentación en breve. ¿Esta obra es realizada por la Intendencia? Sí, es una obra que llevamos a cabo por administración directa, con funcionarios de la Intendencia y que bueno, que venimos desarrollando trabajos en la preparación de lo que es la temporada, vamos a estar haciendo tratamiento en la Coronilla, vamos a estar haciendo tratamiento acá en Aguas Dulces, vamos a completar el tratamiento que ya se generó en el año, vamos a estar en La Paloma también haciendo tratamiento bituminoso, pavimentando una serie de calles, como te decía, afrontando lo que va a ser la temporada. Leandro, también, ¿se está interviniendo algún otro balneario, como es el caso de San Sebastián, que es importante la intervención que se ha hecho ahí, casi diríamos desde cero, ¿no? Sí, ahí en el balneario San Sebastián, nosotros recibimos pedidos de los vecinos, la gran necesidad que tenían era el tema de los escurrimientos, y para generar escurrimiento, el ordenamiento de ese escurrimiento, nosotros lo que hicimos fue un ordenamiento de las calzadas en la faja pública, que en algunos casos las calles pasaban por terreno privado, en otros casos parte de las construcciones estaban sobre la vía pública, entonces se ordenó eso, se pusieron las cunetas donde iban, donde tendrían que ir, se reconstruyó la base, y bueno, eso permite un buen escurrimiento, y bueno, también genera la circulación que no era tal, digo, los pavimentos hay suficientes, cualquier precipitación anegada en el camino, cortada en el camino, bueno, ahora solucionamos un poco eso, generamos también lo que, uno de los pedidos que era tener una bajada a la playa, entonces hoy hay una circulación vehicular que va a poder llegar a la playa, como la bajada del mismo balneario, y lo otro importante, la conexión con la pedrera directamente, donde se hizo la apertura de una calle, y permite una conexión paralela a ruta 10, que comunica directamente los balnearios, prácticamente la parte comercial está en la pedrera, y bueno, eso permite, desde el punto de vista de la seguridad, que los vehículos no tengan que salir a ruta 10, el ingreso y el egreso de la ruta 10, minimizando la siniestralidad. Además es un contacto más cercano con la propia terminal, ¿no? Claro, sí, la terminal va y funciona como un destino de pasajero, de usuario, y claro, la circulación hacia parte de San Sebastián se da, porque lo usan también, entonces es una vía directa. Gracias.